¿Qué es el premio? Críticos literarios, periodistas culturales, editores y también aficionados a la lectura, a la literatura y a la cultura en general para que haya en esos días aquí en Lima mesas redondas, recitales, debates y la posibilidad para los limeños y quienes asistan a la Bienal de conocer a los escritores vivos de distintas generaciones. En nuestra lengua y crear un clima estimulante para la lectura y para la difusión de la cultura. Eso fue el Rómulo Gallegos efectivamente durante muchos años hasta que por razones políticas desgraciadamente todo aquello desapareció. Y eso es hoy en día otro de los modelos que hemos tenido en cuenta para la creación de este premio, que es el Booker Prize. El Booker Prize es un premio de novela que se da en Inglaterra y que tiene más o menos las características que nosotros hemos imitado de ese premio. Un premio que gira en torno de actividades literarias, culturales, que se da para libros publicados y que concita siempre en torno a una curiosidad, una animación y estímulos para la lectura y la curiosidad intelectual. Yo creo que si el premio resulta en lo que nosotros quisiéramos que sea y tenemos de parte del público en general el apoyo necesario, este puede ser un hecho cultural de mucha trascendencia no solo para el Perú sino para la lengua española. Yo quiero terminar, como empecé, haciendo un elogio a la lengua que nosotros hablamos, en la que nos comunicamos, y recordar el privilegio que es en el mundo de hoy formar parte de esa gigantesca familia de más de 500 millones de hispanohablantes, que es una lengua contemporánea, que es una lengua moderna, no es una lengua anacrónica, que se haya quedado aislada o se haya quedado fijada en el pasado. Es una lengua que se renueva constantemente, que es muy rica y que está verdaderamente a la vanguardia de la actualidad por las cabeceras de playa que va abriendo en distintos lugares del mundo, el caso más notable desde luego Estados Unidos, más de 40 millones de hispanohablantes en América del Norte, que no han perdido su lengua, que no han perdido sus raíces culturales, que al contrario en muchos casos las han descubierto y reivindicado al vivir en un entorno lingüístico y cultural distinto. Yo hace algunos meses estuve en China en el Día de la Lengua y me quedé realmente maravillado en el Instituto Cervantes de Pekín al ver cómo celebraban la lengua española centenares, y acá son millares, no sé si había millares, pero sí centenares de estudiantes de español del Instituto Cervantes que cantaban canciones en español, que recitaban poemas en español, y creo que eso que ocurre en China, una curiosidad por nuestra lengua, ocurre en los cinco continentes, algo de lo que debimos sentirnos muy felices, porque precisamente formar parte de una comunidad lingüística de esa magnitud y de esa riqueza literaria e histórica es un extraordinario valor, una extraordinaria credencial para vivir en este mundo globalizado de nuestros días. Pues nada, una vez más, querido Eduardo, Roberto Dañino, Juan Inchaustegui, amigos de la Cátedra que lleva mi nombre, muchísimas gracias por esta iniciativa y ojalá tenga el éxito que se merece. Muchas gracias. Vamos a abrir, por favor, un turno, lo más breve posible de preguntas, que no pase de un par de horas. O sea que, miren, ustedes, la palabra para hacer preguntas naturalmente sobre el premio... Sí, yo les voy a rogar, sobre todo a los amigos periodísticos, a los amigos periodistas, que no me hagan preguntas políticas. Conoce mis posiciones políticas, no han variado en absoluto, son las mismas de siempre, pero este es un acto cultural y vamos a confinarnos en preguntas y respuestas en torno a lo que nos tiene aquí reunidos. Muchas gracias y tienen la palabra. Buenas tardes, agradeciendo la oportunidad. Quería preguntar si este premio también es una clara competencia frente al Rómulo Gallegos, como una forma también de decir, comenzar una historia nueva y afirmar también un reconocimiento a escritores de una nueva perspectiva. Enrique, competencia en el sentido bueno de la palabra. Sí, es un premio que quiere tener el prestigio que tuvo el premio Rómulo Gallegos. Entonces, desgraciadamente el premio Rómulo Gallegos ha cambiado de naturaleza y creo que todos lo lamentamos. Ojalá tuviera el brillo, la enorme significación que tuvo durante tanto tiempo, pero creo que en el caso del premio Rómulo Gallegos la política ha sido realmente fatal, ha sido utilizada como un instrumento político y eso pues ha ido reduciendo enormemente su significación y su importancia. Ojalá el premio Rómulo Gallegos vuelva a recordar la importancia que tuvo en un momento y ojalá haya muchos otros premios de esta índole, en nuestra lengua y en otras lenguas. Creo que todo aquello que vaya a estimular la lectura, la vocación literaria es bueno. Mario, ya que estamos en lo de Rómulo Gallegos, ¿te importaría contar la anécdota de cuando tú ganaste el Rómulo Gallegos, por favor? Bueno, voy a contarla pero con todo el cariño y el respeto que se merece una gran figura como la del maestro Rómulo Gallegos, no solo como magnífico escritor, sino como demócrata cabal que fue muchas veces víctima, como ustedes saben, de dictaduras militares. Tuve la suerte de que me dieran a mí el primer premio Rómulo Gallegos y entonces llegué a Caracas, yo vivía en Inglaterra en ese tiempo y el mismo día que llegué, el que era, me parece, ministro de Cultura, que era Simón Alberto Consalvi y el presidente de Venezuela, el doctor Raúl León, me parece, me llevaron a casa de Rómulo Gallegos, en el centro de Caracas, una casa modesta donde vivía solo con su hija, que lo cuidaba, y yo me quedé un poco desconcertado porque el saludo de Rómulo Gallegos fue de una frialdad extraordinaria, me dio la mano pero ni siquiera me dijo buenas noches, fue un saludo muy seco, glacial, y luego él cogió del brazo tanto a Consalvi como al presidente León y los apartó y hubo ahí un conciliábulo, yo me sentía realmente incomodísimo y bueno, se despidieron y ya me sacaron ellos y a llegar a la calle, estaban muy desconcertados los dos y me dice Consalvi, me dice, tú sabes lo que nos ha dicho el maestro Gallegos no, me ha dicho, nos ha dicho, ese premio ¿por qué no me lo han dado a mí? pues, pues no le explicaron, dijeron, mire, este maestro, este premio se ha creado en honor a usted ¿cómo se lo podemos dar a usted? no va a pasar en este caso no va a pasar si cuentan la anécdota, por favor, cuéntenla de una manera reverente porque no quiero ofender al ánima de Rómulo Gallegos que es un gran escritor y que además me siento rarísimo de haber recibido el primer Rómulo Gallegos por supuesto Mario, me voy a salir un poco del ámbito del premio en los próximos meses tienes una cita con un cardenal lo cual me ha dejado muy sorprendido pero, en fin, es un diálogo que un agnóstico como tú tal vez no se hubiera planteado hace unos años me gustaría saber de qué tratamos bueno, mira, la iglesia católica ha abierto una cosa que se llama el atrio de los libres algo así me parece que es donde invitan a intelectuales católicos y no católicos agnósticos, como yo, para tener un diálogo y me han ofrecido que participe en ese diálogo yo he dicho con mucho gusto desde mi posición de agnóstico por supuesto, o sea que es un diálogo libre y que será seguramente interesante y para mí, desde luego, provechoso espero que sí ¿Cómo estás, Mario? mi pregunta es con relación a hace poco se petó una novela en España una ganadora por una cuestión, digamos de misoginia, algo así quisiera saber tu comentario injustamente por la persona del premio sobre ese tema no conozco que se haya vetado ninguna novela en España creo que esa noticia es inexacta no hay prohibición en España no hay censura de libros no hay censura de prensa lo que puede haber es haber ataques muy fuertes contra una novela si es que una novela pues era una novela que atacaba a la mujer o que defendía digamos la crueldad contra los niños o que defendía la pedofilia sí, eso seguramente ha provocado muchísimas críticas pero que se haya prohibido una novela en España como ocurría en la época de Franco desde luego no no Mario, disculpe la información más o menos es que le quitaron el premio a un escritor ¿qué premio? bueno, ahorita se me ha ido Juancho pero lo cierto es que le quitaron el premio justamente por este tipo de características que el jurado había determinado que bueno que era un poquito lisiva ciertas ideologías no, no, no fíjate que no recuerdo el único premio que yo recuerdo que fue rechazado en el curso de los últimos años es el premio que rechazó el premio nacional que rechazó Javier Marías que tiene sus sus connotaciones personales y él ha explicado varias veces y hay que respetarlo pero en España no se suele no se suele desde hace aproximadamente 30 años la censura tiene muy mal cartel no hay censura no, no si no hay censura en España no hay censura como había si la hubiera hubiese tiene muy mal cartel por eso me sorprende lo que me dice te puedo asegurar que no hay ningún tipo de censura previa ni después de la publicación lo que hay es un debate intelectual a veces muy feroz eso sí pero prohibición de libros como la época de Franklin en España no hay en España fíjate que no salga aquí de América no me voy a contar en España tuvo un éxito en fin yo la he leído una novela que se titulaba Coños tuvo un gran éxito pero un gran éxito académico de modo que todo eso de la censura se ha retirado un libro de la la retirada Alfaguara un libro del mercado porque había una suerte de broma excesiva sobre Borges y la familia la viuda intervino diciendo esto no y parece que el libro se retiró pero eso es como cruzar la calle en la gran vía esto ocupa un espacio así en un periodo que un día y al día siguiente están en otra cosa no hay más preguntas bueno muchísimas gracias muchas gracias para los medios informativos y para todos los asistentes en general el documento con las bases está inmediatamente antes de tomarse la primera y después la segunda puede presentarse